Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias, ya casi llegando al final de esta semana con muchísima actividad parlamentaria y también vamos a contarles lo que se espera para la semana que viene porque ya está oficializada una sesión especial para el día 10 de octubre. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves? Te felicito porque el 10 de octubre había dicho vos. ¿Viste? Así que ahí fue. La acerté ahí. Después empezaba a decir por ahí el 11, no, el mierda, no, no, fue el martes. El martes 10 de octubre. Así será, sí, sí. Así es. Con un temario bastante amplio, con, bueno, vamos a dar el detalle de todo lo que hay y con un tema excluyente que es la cuestión de alquileres. Tema de alquileres que ya sabemos que la última vez que se trató el tema de alquileres en la Cámara de Diputados generó mucho debate. Yo no creo que esta vez genere tanto debate, quizás sí, quizás no. Con un temario tan extenso todo va a depender del orden en el cual traten los temas también. Viste que los temas que se tratan más tempranamente generan muchos oradores, después a los que son a altas horas de las madrugadas no creo que alquileres quede para uno de los últimos temas. ¿Vos cómo lo ves? A priori, y después lo vamos a ver en todo caso en el detalle, el detalle suele revelar cuál es la intención del tratamiento. Ok. Que finalmente se trata en labor parlamentaria, se define. Y ese figura último. Por eso. Así que no me sorprendería que se dejara para el final por la intención de que, bueno, a ver quién aguanta hasta el final, quiénes están, porque acá va a ser voto a voto. Y entonces es una imposición que hace, bueno, me tratás todos los temas previos. Estás diciendo que es una estrategia que la podían llegar a utilizar. Seguramente, seguramente. Después por ahí lo cambian en labor parlamentaria, este orden no indica que se vaya a hacer el orden de tratamiento, pero revela una intención. Para mí va a ser el segundo o el tercer tema que lo van a tratar. Más que nada por la expectativa que genera en la sociedad la cantidad de gente que depende de que se sancione o no una nueva ley de alquileres. Sabemos que con toda esta expectativa que viene hace ya varios meses, primero que se está tratando en comisión, diputados, luego en Senado, ahora que vuelve a diputados, muchísimos contratos se frenaron a raíz de esta expectativa de que podría llegar a surgir una nueva ley de alquileres. Así que hay mucha expectativa, mucha gente siguiendo este tratamiento. Pero bueno, tema alquileres no va a ser el único tema que se va a tratar en la sesión del martes que viene en la Cámara de Diputados. Si le parece, tenemos una placa donde tenemos tema por tema de qué se va a tratar la sesión de la semana que viene. A ver, tenemos una placa para ir viendo. Tenemos programa Argentina Inclusiva, la creación. ¿Este cuál es, José? Este es el que promueve la capacitación de información obligatoria con el tema permanente y actualizada de todo lo que es la administración pública, que establezca accesibilidad en los espacios públicos también y busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sea un tratamiento para justamente para toda la administración pública, para la atención de las personas con discapacidad. Claro, el nombre lo dice Argentina Inclusiva, ¿no? Entonces es un programa que busca capacitar a los diferentes, claro, a todas las personas que integran los órganos públicos, podríamos decir, de la Administración Pública Nacional. Habría que ver seguramente si se adhieren ahora las provincias, también las administraciones provinciales, de capacitarlos en temas de derechos de inclusión para las personas con discapacidades. Así es, esa es la idea. Bueno, es una idea muy bienvenida. Hace rato que tiene el dictamen y, bueno, llega finalmente al recinto. Y también, a ver, vamos a seguir repasando un poco más de... Dice, proyecto unificado de varias iniciativas. Ese es el de Argentina Inclusiva. Ah, ahí está, proyecto de varias iniciativas. Una de ellas, de la cordobesa Natalia de la Sota, tuvo dictamen el 6 de septiembre. Hace poquito, no recordaba tanto ese tema. Bueno, otro tema que van a tratar tiene que ver con el programa Compre Sin IVA, dictámenes de este miércoles. Bueno, entonces hacemos un tema muy reciente que incluso lo trataron aquí el día miércoles, ayer, ayer tuvo dictamen de comisión, dos dictámenes de comisión, obtuvo un dictamen de mayoría y otro de minoría. ¿Las principales diferencias entre ambos? Sí, las diferencias son, hay un detalle bien, que después vamos a ampliarlo exactamente, pero son cuatro puntos fundamentalmente entre el oficialismo y la oposición y después vamos a dar el detalle bien preciso. Vamos a dejarlo para las placas de José, que José tiene un resumen... No es que no lo recuerde, es que no me quiero spoilear. No puedo spoilear, exactamente, y no dudo, José, de tener ahí la letra chica, fina, de cuáles son las principales diferencias entre este dictamen de mayoría y minoría. Pero en síntesis, bueno, el tema del Compre Sin IVA tiene que ver con el tema de la devolución del IVA de todos los productos que integran la canasta básica familiar. Sabemos que actualmente ya se está devolviendo el 21% con un tope de 18.000 pesos por tarjeta, esto quiere decir por persona, cada persona que sea titular de una tarjeta de débito recibe hoy el reintegro. Pero no para todas las personas, sino todas aquellas personas que cobren hasta 700.000 pesos. Es decir, 700.000 pesos para abajo. ¿Por qué? Porque el tema del IVA es un tema que lo pagan todos los habitantes de la República Argentina, tanto las personas con mayor poder adquisitivo como las personas con menor poder adquisitivo. Entonces, termina siendo un poco injusto que las personas que se paguen lo mismo, una persona que menos tiene pague lo mismo el litro de leche que una persona que más tiene pague exactamente igual. Entonces, en este contexto inflacionario, tratar un poco de aliviar el bolsillo de todos los argentinos y argentinas, el gobierno, a través de Sergio Massa, impulsaron el tema de la devolución del IVA para que justamente haya un reintegro. El tema de lo que propone este proyecto es que ese piso de 18.000 pesos se aumente, vaya a 23.000 pesos por tarjeta, por persona. Y también incluir el tema de las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales. Es decir, que puedas ir a pagar con tarjeta de crédito, que te puedan devolver el IVA, o si querés pagar con el QR, por ejemplo, de una billetera virtual. Cosa que hoy no está sucediendo, hoy solamente te lo devuelven comprando con tarjetas de débito. Así que serían las principales diferencias. Y también, por sobre todas las cosas, que este proyecto quede implementado como una política de Estado en la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que no venga, venga el gobierno que venga, luego de las próximas elecciones, no lo pueda modificar, o eventualmente, si lo quiere modificar, va a tener que tener una mayoría más agravada dentro del Congreso para derogar una ley ya aprobada por el Congreso de la Nación Argentina, en el caso de que se apruebe ahora el martes que viene y tenga el giro al Senado. Tenemos un poco más de información, a ver un poquito más de temas que van a tratar el martes que viene. Bueno, volvemos a la creación de las universidades. Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, creación. También Universidad Nacional, Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Universidad Nacional del Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Son universidades que ya estaban en su momento en el temario y luego las terminaron sacando. Son las tres que quedaron pendientes. En el caso de la de Cañuelas, es un proyecto de María Rosa Martínez, diputada del oficialismo. En el caso de la Universidad Nacional, Juan Laurentino Ortiz, está en la ciudad de Paraná, es una iniciativa de Blanca Ozuna. Esa universidad ya existe, es provincial, ahora se va a nacionalizar. Y la tercera, que es la del Saladillo, es la otra iniciativa. Se recuerdan que cuando eran ocho proyectos de universidades, había dos que eran de la oposición. En este caso, esa es la segunda de la oposición. La semana anterior habían aprobado la de Río Tercero, que era también de la diputada Browning de Conning. En este caso es del diputado Giacobiti. Exactamente. Bueno, entonces, creación de universidades. Dos en la provincia de Buenos Aires. Una en la provincia de Entre Ríos, que se sumaría a las cinco universidades nacionales que ya fueron aprobadas tanto por la Cámara de Diputados, como también por el Senado. ¿Sabemos específicamente en qué temática van a ser estas universidades? En este caso, bueno, las del interior de la provincia de Buenos Aires es fundamentalmente agropecuarias, temas agropecuarios. En el caso de Entre Ríos ya funcionan, no lo establece específicamente el proyecto porque, bueno, ya está en funcionamiento entonces para las que se crean desde cero, sí lo establecen. Así es. Bueno, tenemos un poco más de información a ver respecto al temario de la semana que viene. Régimen de promoción del gas natural licuado, el GNL, en nuestro país. No tiene dictamen, habría una reunión de comisión el lunes. Así es, esta es la que veníamos insistiendo todas las semanas, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de una próxima sesión, lo dijimos acá en exclusiva, teníamos el pálpito y la información en realidad porque siempre insistíamos que estaban los votos para el dictamen, estaban los votos para la aprobación, o sea que independientemente de lo que vaya a decidir juntos por el cambio, que venía algunos reparos, pero es una iniciativa por la cual ya estuvieron acá el titular de YPF, la secretaria de Energía, también estuvo la funcionaria de Rollón, Flavia Rollón, y bueno, es un plan a 30 años, bueno, justamente los reparos de Juntos por el Cambio decían que, bueno, en vísperas del final del tratamiento de esta gestión, era un tema que, bueno, para qué tratarlo de manera tan apurada, pero bueno, lo van a hacer y el lunes a las 15.30 van a tratar este tema en comisión porque siempre decíamos... ¿A qué hora se sabe el lunes? A las 15.30, la Comisión de Energía, es un plenario... ¿Está publicado? Sí, ahí me avisa... Bien, perfecto. Me avisa Analia, nuestra productora, eficientísima... Porque esto es el minuto a minuto, por eso se lo pregunto a José, no porque no lo haya chequeado, sino que muchas veces uno chequea antes de empezar el programa y todavía no hay nada publicado y mientras estamos conduciendo el programa se van agregando comisiones y por eso nuestra productora, bien atenta, nos confirma que efectivamente está publicado. Así es, sí. Bueno, siempre decíamos, falta esto y esa era la duda. A mí lo que me metía a duda era, digo, ¿cómo es que no lo fueran a tratar? Pero a lo mejor porque va a llevar tiempo. Entonces a lo mejor para acomodar los tiempos de tratamiento en una sesión, pero bueno, está ahí y por eso yo insisto que para mí el tema alquiler es que da para el final. Sí. Porque veo, me parece, o sea, veo IVA en segundo lugar. ¿El primero cuál te parece? ¿Este? No, el de Argentina exclusiva. Ajá, inclusiva, sí. A mí no es que me parezca, pero me guío por lo que establecen ahí. El tema del plan de GNL es un tema que va a necesitar debate. El tema de alquiler es más que debate porque ya se debatió el 23 de agosto acá, entonces seguramente hablarán de todas partes y vamos a... Sí, pero es un tema de agenda, ese es el tema con alquileres, ¿no? Es un tema que interesa mucho y también la oposición va a querer dejar sentada su postura que van a insistir en el dictamen que ya tenía media sanción por parte de la Cámara de Diputados que mantiene más que nada la libre voluntad de las partes en la contratación con un piso mínimo de dos años, con el tema de una actualización de cuatro meses en adelante, y con una cartera de índices, un menú de índices del cual van a poder elegir el inquilino y el propietario. Por otro lado, el oficialismo va a sostener el dictamen que viene de parte del Senado en el cual mantiene la contratación por tres años, una actualización por seis meses y hay una combinación de un índice en ese caso. Claro, pero como por uso y costumbre, me parece, al volver un tratamiento... El debate ya se dio, o sea, no es habitual que se den dos debates sobre el mismo tema inmediatamente después, hace menos de un mes del debate. Entonces, lo lógico sería, o un poco más de un mes en realidad, lo que se mande al final, justamente, que estén los miembros informantes e ir a ver cuántos votos tiene cada uno y definir la situación, porque acá es un ajedrez, una estrategia, por qué está el tema de los votos, lo que va a definir el tema, y por eso te obligan a quedarte hasta el final. Y atenti también con esto, porque si se llega a aprobar el dictamen que viene del Senado, ya queda convertido en ley el tema de la ley de alquileres. En cualquier caso va a ser ley. En el caso de que se apruebe el de diputados también, pero si no, lo aprobó el Senado. Pero ya está. Si insiste diputados con el texto original, ya está. Sí. Aunque no haya aprobado la Cámara del Senado. Va a haber ley el martes que viene. A menos que no lo traten. Si José lo dice, así debe ser. No me atrevo a discutirle, porque conoce el reglamento como nadie. Tiene muchísimos años y muchísima experiencia y conocimiento aquí dentro de la Cámara de Diputados. Es interesante que se dé esto, que hace muchísimo tiempo que no se da, el hecho de que vuelva, va a haber otra ley también, la vamos a ver, que vuelve el Senado. Bien. Ah, la ley de la ley olimpia de violencia de género. Pero vamos a seguir repasando, no nos vamos a adelantar con el tema de los... Ah, tenemos acá el régimen de la promoción de la industria del calzado y su cadena de valor. También un tema que ya lo habíamos tratado, incluso cubierto su tratamiento en la comisión, ¿no? Cuando se trató comisión de presupuesto. Lo que estoy haciendo ahora, mes, mes y medio que tuvo dictamen de comisión. Bueno, también un tema muy importante que vienen impulsándose... Establece una promoción de empleo, un régimen especial para el sector de impositivo y de empleo en particular. Recordemos, no recuerdo exactamente la cantidad, pero es una industria que da alrededor de 50.000 personas. Sí, 50.000 personas que trabajan, muchas de ellas en la informalidad también, entonces la idea con este proyecto... Incorporarlos. Claro, es incorporarlos al trabajo formal y también dar incentivos para que la Argentina empiece a producir su propia cadena de valor respecto a la industria del calzado y de alguna manera deje de importar, ¿sí? La idea, los objetivos de acá a cierta cantidad de años es que la propia Argentina pueda importar su propia producción nacional. Es un poco el objetivo que tiene este proyecto que también va a ser tratado el martes que viene. Tenemos, a ver, un poco más de información. La ley Olimpia, un poco lo que nos estábamos adelantando. Dice la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital, consideración de modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la Nación. ¿Qué pasó con esto? Acá el Senado modificó una letra que te cambia... Dos palabras. Dos palabras que ahora José nos va a decir que esto te cambia el sentido de la oración. ¿Para qué? ¿Por qué? Los jueces cuando reciben el texto, cuando estas leyes están publicadas efectivamente desde el boletín, oficial, tienen que acatar e implementar exactamente lo que dice el texto de la ley. Entonces, ¿cuál es la palabra que modifican? Participación política. Participación política, exactamente. Se dieron cuenta los senadores, entonces con acuerdo también de diputados, bueno, le introdujeron esa palabra, vuelve acá. O sea, y es bienvenida este tratamiento porque que tenga el final, o sea, con la coronación, digamos, porque uno recuerda la semana pasada cuando se trató este tema en el Senado, por falta de tiempo ya, porque los senadores se tenían que ir porque perdían los vuelos, entonces hubo una aceleración en el tratamiento final y ya no tuvo con toda la gente expectante en los palcos, expectante para que se convirtiera en ley. Bueno, lo va a tener, por lo menos esperemos, cuando sea ley finalmente el martes que viene, tal vez en horas de la madrugada. Yo creo que sí, este tema sí lo van a dejar más para el final, pero recordemos un poco si hay grandes rasgos de qué trata la ley Olimpia. La ley Olimpia lo que busca es modificar la actual ley que de alguna manera protege de la violencia contra las mujeres, ¿no? La ley establece siete tipos de violencia y busca incorporar a la violencia digital como una forma de violencia de género. Entonces cuando una mujer, por ejemplo, va y denuncia que su pareja, su expareja, difunde material íntimo sin su consentimiento, lo que se conoce como la pornovenganza, tenga una sanción un poco más severa para aquella persona que está violentando de esta manera con la difusión de material íntimo contra esta mujer. Porque hubieron muchos casos, incluso está la ley Belén, que Belén fue una mujer que se terminó suicidando a raíz de que su propia pareja, su expareja, había difundido material íntimo de ella sin su consentimiento. Bueno, esto provoca, lesiona la integridad, la privacidad, vulnera a la víctima. Es una forma de ejercer una violencia de género que es muy común hoy en día, más que nada con el uso de las nuevas tecnologías, con el tema de las redes sociales. Así que bienvenido sea que se trate el tema de la ley Olimpia, porque esto permite que cuando un juez recibe una denuncia por violencia de género que tenga que ver con un contenido digital específicamente, tiene la herramienta legislativa. Recordemos que los jueces no pueden crear ley, los jueces simplemente aplican la ley que crean los legisladores. Entonces, si el juez no tiene la herramienta para poder aplicarla, no puede hacer nada prácticamente. Entonces, de ahí la importancia de que el poder legislativo cree este tipo de normativa porque le da una herramienta muy importante a los jueces para poder actuar y poder, de alguna manera, proteger a las mujeres cuando están siendo violentadas con algún tipo de tecnología como tiene que ver con la violencia digital y con esto de la pornovenganza. O sea que las personas, los que ejercen este tipo de costumbre, van a tener que empezar tres veces antes de hacer lo que lo hacen porque ya no va a ser una simple multa, sino que puede tener sanciones penales mucho más severas, que puede incluso incluir la prisión de esa persona que ejerce violencia de género contra las mujeres. Tenemos un poco más de información. A ver, más placas al respecto. ¿Tenemos alguna placa más? Ahí está, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, Ley de Alquileres. Bueno, el tema del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030 también obtuvo dictamen de comisión hace poco. Sí, fue justamente en una reunión en la que estuvo el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Facundo Manes. Sin la presencia, estuvo con la ausencia de... Con el cambio, entonces hubo algunas referencias en ese caso irónicas de parte del oficialismo, pero bueno, independientemente de ese tema, tiene media sanción, esto establece 10 desafíos nacionales para la próxima década y bueno, finalmente llega al recinto. Así es. Y bueno, tema de ley de alquileres, como lo estuvimos adelantando y comentando un poco, sabemos que vuelve con modificaciones por parte del Senado y la Cámara de Diputados va a tener que tratarla nuevamente para que, bueno, ver si el martes, según José, va a quedar convertido en ley, así que vamos a tener ley que esto, y veremos estas modificaciones, moviliza un poco el mercado inmobiliario y da respuesta, porque no puede ser que sigan existiendo contratos evaluados en moneda en dólares, cuando que los contratos de moneda en dólares están prohibidos por la República Argentina, bueno, que pidan tanta cantidad de requisitos también al inquilino para poder ingresar y tener una vivienda digna. Claramente es un debate que va a llevar muchísimos años porque hay que atacar, como decimos, la enfermedad y no los síntomas, la enfermedad tiene que ver con la crisis habitacional, es así, cuanto menos construcción hay de casas y de viviendas y de departamentos, empiezan a surgir estas cosas que, bueno, que torna muy complicado para los propios inquilinos. Y ahora sí vamos a meternos en el tema del día, sabemos que esta semana, vamos a hacer un repaso en realidad de todo lo que fue esta semana, porque hubo muchas comisiones, cinco comisiones que se juntaron en esta semana para dictaminar al respecto. El diputado, por ejemplo, Itaí Hatman, del Frente de Todos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo hablando sobre el tema de compres sin IVA. Vamos a ver qué decía y nos metemos a analizar tema por tema de qué se trató esta semana. Gracias, presidente. Bueno, me parece que hay que mirar este proyecto de ley como una forma de saldar una deuda histórica, porque si uno repasa todos los debates que hemos tenido sobre el sistema tributario argentino, habría que tomarse el trabajo, por ejemplo, de ver cuántas veces hemos dicho acá, diputados de todos los bloques, que el IVA es un impuesto regresivo, que no considera la capacidad contributiva, que castiga sobre todo a los sectores de menores ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de mucho tiempo de hacer ese señalamiento, en general bastante transversal, hoy estamos discutiendo un proyecto que por primera vez le da una solución efectiva y además cuya efectividad, como usted dijo, ya está viéndose en la práctica, a partir de la política que está haciendo el Ejecutivo Nacional tras el decreto, de devolución del IVA, con un criterio claramente que tiene un efecto de mayor progresividad o de justicia o de equidad distributiva, tributaria, como lo querramos llamar, definiendo cuál es ese universo de personas que puede ser alcanzada por esta devolución. Y que además es un sistema automático que funciona bien, que por supuesto es muy perfectible, de hecho en la práctica se va llevando adelante, se está avanzando en la mayor identificación de los productos que se comercializan en los distintos comercios, para poder identificar qué es lo que está comprando la gente y para poder diferenciar qué se corresponde, que se devuelve al IVA y cuáles no, porque recordemos que el espíritu de esta política es devolver el IVA a aquellos bienes que pertenecen a la canasta básica alimentaria, no es devolver el IVA si alguien se compra un bien, claro, una moto o cualquier otro bien que no es de consumo esencial. Bueno, ahí veíamos entonces al diputado del Frente de Todos hablando sobre el tema del compre sin IVA. José, ¿qué más tenemos sobre este tema? Bueno, justamente entonces vamos a dar un repaso de lo que fue el miércoles, recordemos que no fueron las únicas comisiones que hubo, las que vamos a citar, también el martes tuvimos y dimos un detalle muy preciso durante la semana, la reunión de juicio político, pero las reuniones que hubo el miércoles, las reuniones de comisiones, arrancó bien temprano con el dictamen que dejó lista para tratar en el recinto de la Cámara de Diputados, y ya lo vimos que está en segundo lugar en el orden de preglación de la próxima sesión del martes que viene, el proyecto que crea el programa de compras sin IVA que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 22 de septiembre pasado, bien rápido fue el tratamiento de este tema, yo siempre hago hincapié en la cuestión de que esto difiere diametralmente lo que era, por ejemplo, los tratamientos de los proyectos del año pasado, que el Ejecutivo mandaba y a veces ni siquiera llegaban a tratarse en comisiones, bueno, este tema rápidamente, en muy poco tiempo va a ser ley, evidentemente, porque acá va a dar el primer paso en el recinto el martes que viene. Al 30 de septiembre ya habían accedido al beneficio 16.008.231 personas, este fue un detalle que dio el diputado Carlos G, el presidente de la Comisión del Presupuesto y de Hacienda, y esto involucra un monto de 25.300 millones de pesos de devolución por este beneficio. Veamos entonces, juntos por el cambio, presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de correcciones que incluían una fecha de vencimiento para el presente año a los efectos de no condicionar la política tributaria del próximo gobierno. Desde el oficialismo se anticipó la intención de que el proyecto sea incluido en la próxima sesión, ya está confirmado que así será, dejaron abierta la posibilidad de que a lo largo de esta semana se puedan introducir modificaciones para mejorarlo. Vamos a las modificaciones, bueno, todos los detalles de lo que era la iniciativa las dimos ya varias veces y vos hiciste un repaso de lo que es la iniciativa oficial. Bueno, en cuanto a las cuestiones que propone, por ejemplo, una de ellas es el dictamen alternativo a la oposición, incluye un artículo que dice si se suspenden las disposiciones contenidas en los artículos 20, adelantos transitorios 38, que el giro de utilidades de la carta orgánica del Banco Central y todo mecanismo de financiamiento del Banco Central al Tesoro. Estos sostienen que no debe seguir financiándose el gasto público. ¿Por qué elegís justamente este tema? Bueno, es el primero de los cuatro puntos o cuatro o cinco puntos que objetan y que son las modificaciones en un tema en el que en general hay coincidencias, pero bueno, muchas de esas van a ser atendidas en la iniciativa. Por un lado, por ejemplo, dicen que no quieren que, bueno, ¿de dónde se financia? Eso es lo que quieren, que quede claro que no se va a usar, no se va a emitir. O sea, lo que te reintegran por el IVA, lo que la oposición quiere que se dejen claros de dónde se va a sacar para compensar lo que deja de recaudar el Estado para no condicionar a las políticas tributarias del próximo gobierno. Así es, porque dicen, eso es central porque si no terminamos lo que ganás por un lado, lo terminás perdiendo por inflación. El otro tema es, por ejemplo, quieren, y esto es central en cuanto a que lo rechazan desde el oficialismo porque pedían, por ejemplo, que las disposiciones de esta ley tengan efecto en las compras efectuadas hasta el 9 de diciembre del presente año. Eso es en el sentido de que, bueno, que no se afecte, que después el gobierno que venga tenga las manos libres para elegir qué hacer. Pero rogar este, podríamos decir, este plazo. Sancionar otra ley o algo así. El tercer punto, que todos estos detalles los pronunció Alejandro Cacá, se dijo que tiene que ver con los beneficiarios, quieren que alcance a los trabajadores informales que serían determinados del mismo modo, porque es tan amplio eso, dijo, bueno, se podría hacer del mismo modo que fueron determinados a través del bono ese que se empezó a dar esta semana. Eso tuvo bastante recepción en algunos sectores del oficialismo. Veremos si se apoya. El cuarto punto es que no se afecte a que lo pague el tesoro, no las provincias, por ejemplo, porque no quedó claro que va. Originalmente el ministro Sergio Massa había dicho que lo iba a pagar el tesoro, después en la reunión de comisión, y lo que dice el texto es como que la parte que corresponde a las provincias lo van a seguir pagando ellos. Y también decía otra de las modificaciones es las facultades del Ejecutivo. Es un detalle importante porque dice sobre el tema, decía que no comparte la oposición que sean tan amplias y recordaron que los tributos son responsabilidad del Congreso modificarlo, eliminarlo o determinar las alícuotas. Y hoy hay un detalle, por ejemplo, la magnitud del reintegro es hasta un 21%, perfecto, pero el texto dice hasta, entonces donde dice hasta le dan la facultad al Ejecutivo de mañana puede decir hasta un 15%. Entonces, o hasta un 10, o hasta un 5, o hasta 0%, en ese caso entonces un gobierno cualquiera, no necesariamente este, sino cualquiera lo pueda llegar a eliminar. Así es, y quien también estuvo hablando respecto a este tema es el jefe de bloque del Frente de Todos, el Diputado Germán Martínez, que decía lo siguiente. A veces nos enredamos en algunas discusiones que nos permiten ver algunos aspectos que son trascendentales. Y lo primero que quiero decir es que por una decisión política de nuestro gobierno, de nuestro Ministro de Economía, instrumentada a través de las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ya hay 16 millones de argentinos y argentinas que están teniendo el reintegro de IVA. Y más allá de todos los debates que nosotros podamos dar, ese es un elemento que entre todos tenemos que reivindicar, entre absolutamente todos, porque son 25 mil millones de pesos que ya han sido transferidos a los argentinos y las argentinas para reforzar sus ingresos y que están teniendo un impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos y las argentinas, sino también en los niveles de movimiento económico y de facturación de los negocios que venden aquellos bienes a los cuales se le aplica este reintegro. Y me parece que eso es importante y después nos enredamos nosotros en discusiones que nos permiten en algún lugar, o nos, perdón, nos impiden ver el fondo de la cuestión. Cuando el Ministro Massa toma esta decisión, se activan los mecanismos en función de las facultades que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos, se empieza a operativizar. Me acuerdo que en ese momento se hablaban de las dudas sobre la implementación, lo cierto es que hay 4 de cada 5 argentinos que están contenidos en estos 20 millones de argentinos que pueden cobrar el reintegro de IVA, ya lo están cobrando. ¿Faltan? Bueno, sí, sin duda. ¿Se podrá en algún momento ampliar a otros? Sí, ¿por qué no? Pero me parece que es una noticia y es un elemento que nosotros tenemos que reivindicar, lo primero. Segundo, creo que también en nuestra distancia con algunas situaciones, con algunas realidades, nos impide ver y atar debates uno con otro. En estos días recorriendo algunos lugares, obviamente en función de la campaña electoral, todos estamos en campaña electoral, y no está mal que estemos. Podemos hacer bien nuestra tarea parlamentaria, como la estamos haciendo acá, oficialistas, opositores, y también podemos hacer campaña electoral reivindicando las ideas y las propuestas de cada uno de nuestros espacios políticos. Pero lo cierto es que cuando uno ata una decisión con otra, se encuentra, por ejemplo, con muchos trabajadores y trabajadoras que o nunca pagaron ganancias por el nivel de ingreso, o pagaban ganancias y habían entrado en las distintas posibilidades que se hicieron elevando el piso, modificando la ley para dejar de pagar ganancias. Recordemos que solamente en nuestro gobierno, 1.600.000 trabajadores ya habían dejado de pagar ganancias antes de la decisión de masa. Los que no pagaron nunca, y aquellos que ya no pagaban, se pusieron contentos cuando 800.000 trabajadores y trabajadoras van a empezar a dejar de pagar ganancias, ya sea por el decreto como por la ley aprobada por el Senado de la Nación la semana pasada. Bueno, escuchábamos entonces la palabra de Germán Martínez en el tratamiento de la Comisión de Compresiniva, un tema que ya está en condiciones para meterse en el próximo temario de la Cámara de Diputados de la Nación, que va a ser el martes de la semana que viene. Llegamos al momento de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Ya venimos. Hola, ¿cómo anda? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas, esta persona tiene ya integrado el valor este del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará las llamas del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es información. Es diálogo. Es análisis. DTV es federalismo. Libertad de expresión. Pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023, seguí deligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo elijo crear. ¡Suscríbete al canal! Más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente. Y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental. Es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables. Es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular. Y así continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de las comisiones que dictaminaron y que trabajaron en esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Tenemos el tema de alquileres también, que fue una reunión bastante corta, podríamos decir, para la importancia del tema, porque es un tema que se viene debatiendo hace bastante aquí en la Cámara, ¿no, José? Así es, sí, justamente. Realmente la cuestión era ir por el dictamen y dejarlo así el eventual debate para el recinto, que ya sostenemos que no va a haber mayor debate. La cuestión es ir a ver qué dan los votos. Pero bueno, fue un plenario de las comisiones de legislación general y de presupuesto de Hacienda. El oficialismo consiguió alzarse con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la ley de alquileres. La oposición, por su parte, firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción aprobada en el pasado 23 de agosto. Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar el martes que viene? Van a tratar primero el dictamen de mayoría, que va a ser lo que viene del Senado. Si eso es aprobado, es ley lo que se aprobó en el Senado, por mayoría simple. Si eso es rechazado, se vota esto. A menos que sea rechazado también, que no puede suceder porque alguien tiene que tener los votos, alguien tiene que tener mayoría de votos y mayoría simple, entonces se aprobará esto que fue lo de diputados. Pero si se aprueba lo primero, el primero que gane, en ese caso, el primer dictamen que gane será lo que sea ley. Vamos a la siguiente placa. Entonces, el frente de todos, solo con el acompañamiento del misionero Carlos Fernández, consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. Fernández había votado a favor junto al resto de la oposición la vez pasada. O sea, ahora es uno de los que cambió el voto. Por eso es interesante ver, están el poroteo a la orden del día. Con 39 firmas, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño. Recordamos que eso no implica que todo el interbloque federal esté de acuerdo, porque ahí, por ejemplo, de ese interbloque está el presidente del interbloque, Alejandro Topo Rodríguez, y la cordobesa Natalia de la Sota, que votaron, que se abstuvieron la vez pasada, no estaban de acuerdo. Veamos entonces la próxima. A pesar de esos números, la ley tendrá un final abierto en el recinto. La postura que adopten los bloques federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado o del otro. A favor de la derogación, los tres libertarios liderados por Javier Milei se opondrán a cualquiera de las dos opciones. Y un detalle no menor, ¿qué van a hacer los rionegrinos en particular? Los del Interloque, en Cuentro Federal, Provincias Unidas, porque los rionegrinos en el Senado votó con el oficialismo el senador Alberto Beretilnec, que es el referente principal de Juntos Somos Río Negro. Pero acá, a priori, los diputados rionegrinos dicen que van a votar lo mismo, igual que votaron el 23 de agosto, o sea, a favor del dictamen aprobado en diputados. En definitiva, final abierto. Así es, y quien estuvo hablando respecto a este tema en el trabajo de comisiones, el diputado Itaí Hatman, que decía lo siguiente. Voy a tomar el mismo método, dado que efectivamente estamos frente a una opción, entre dos proyectos, de tratar de punto por punto explicar por qué creo que el proyecto que nos devolvió el Senado es mejor que el que había salido de diputados. Y lo hago obviamente sobre la base de una caracterización, de cuál es la razón de la crisis que efectivamente existe hoy en el mercado inmobiliario, en el mercado de alquileres, en términos de la poca oferta, de lo inaccesible que efectivamente son muchas veces los precios para los inquilinos, etc. Creo que igual que estemos discutiendo entre estas dos opciones, elevó un poco el nivel de debate porque quienes sostenían que los problemas vinculados o que explicaban la actual crisis del mercado de alquileres era la existencia de una ley y que por lo tanto, consecuentemente, su bandera era la derogación de la ley, esa discusión no es la que estamos teniendo hoy. O sea, creo que estamos un paso adelante porque ya no escuchamos planteos que obviamente no guardan ninguna razón de ser que es la idea de que si eliminamos y dejamos absolutamente desprotegidos a los inquilinos y desregulado el mercado de alquileres, entonces eso va a redundar en un beneficio para los inquilinos. Y lo que estamos discutiendo son dos opciones. Entonces, ¿por qué digo que la tesis según la cual la existencia de una ley de alquileres fue la causa de todos los problemas era equivocada? Porque si uno mira los datos, efectivamente, hay por lo menos dos factores muy claros que explican la crisis actual. Uno tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos de la inflación, pero sobre todo no tanto en la inflación en sí, sino lo que fue la caída del salario real en la Argentina en los últimos ocho años. O sea, si uno mira la historia larga, la Argentina ha celebrado contratos con niveles de inflación mucho más altos de lo que tenemos hoy. No es que cuando hay inflación no se puede celebrar un contrato. El problema es que si vos tenés que celebrar un contrato de alquiler y la inflación corrió en los últimos ocho años a un ritmo y los salarios corrieron muy por debajo, obviamente a los inquilinos se les hace cada vez más difícil pagar el alquiler. Aumentó el peso del alquiler como proporción del ingreso de las personas. Eso no es el resultado de la inflación solamente, es el resultado de la caída del salario real. La combinación de la aceleración de la inflación y la caída del salario real, no me voy a poner acá en debate para no reabrir temas, pero la caída del salario real de los trabajadores formales sobre todo se dio entre el año 2018 y el 2019 y la caída del salario real de los sectores informales que también se había dado en ese periodo, se siguió dando en estos cuatro años. Entonces, la combinación, si uno toma la serie larga de los últimos por lo menos siete años, efectivamente es una pérdida por requisitivo del salario que explica obviamente por qué los alquileres son tan caros en términos relativos a los ingresos. Y la otra factor que no se menciona mucho acá es la incertidumbre que hemos generado en el propio mercado de alquileres con una expectativa de un cambio justamente del régimen legal. Si nosotros hace un año y medio estamos sembrando expectativas diciendo se va a derogar la ley, vamos a cambiar la ley y después no pasa nada, que es lo que estuvimos haciendo en los últimos dos años, bueno, obviamente eso también perjudica a la oferta. Porque si hay expectativas de que va a cambiar la ley, o peor, que se va a derogar la ley, que se generó esa expectativa, obviamente cualquier propietario va a esperar a ver si eso pasa antes de celebrar un contrato de alquiler. A dos o a tres años, no cambia mucho ahí que sea dos o tres años. No sé si se entiende el punto. Entonces, y de hecho si uno mira, y el último dato que doy, y voy a los puntos por puntos. Si uno mira qué pasó con la oferta de alquileres, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, y estos son datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que se sancionó la ley hasta el segundo trimestre del 2022 la oferta creció. Es decir, aproximadamente con dos años de vigencia de la ley, que supuestamente es la causa de todos los males. Creció la oferta y se derrumba la oferta efectivamente a partir del segundo semestre del 2022 hasta este momento. Otro de los temas de la semana fue la reunión de la Comisión de Educación, presidida por la diputada Blanca Ozuna, que hablaron sobre el tema del financiamiento educativo, ¿no José? Así es, bueno, justamente una nueva sesión informativa para debatir el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el 14 de septiembre de este año sobre financiamiento educativo. Recordemos, ya estuvo el ministro Jaime Persic. En esta oportunidad expusieron 14 especialistas y se anticipó que va a haber nuevas reuniones informativas para seguir debatiendo. Desde la oposición pidieron que sean citados los gobernadores, inclusive los gobernadores electos, justamente para debatir sobre el tema. Vamos a la siguiente placa. Ahí está. Graciela Morgade, vamos a algunos de los que estuvieron presentes, doctora en Educación y decana de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso ampliar dos temas del proyecto. Hay que cambiar la escuela secundaria para que en esta ley estén los recursos y tematizar que las universidades formen docentes porque hay fuertes cambios de las juventudes en cómo piensan el trabajo. También estuvo Mariano Naradosky, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Cuestionó que nunca se llegó al 6% de inversión con la ley anterior. Es una deuda educativa del Estado con el pueblo argentino. Y sería bueno que en este proyecto, cuando no se llegue al 6%, la diferencia debe quedar en el presupuesto del año siguiente. Recordemos que el proyecto establece un 8%. Entre los testimonios que hubo en esta reunión, hubo uno que particularmente llamó la atención y fue bastante interesante y fue emotivo que dio Verónica Alzú, que es docente de una escuela de Quilmes, la última que se inauguró en ese distrito en 2008, es de una escuela técnica. Y contaba el caso de Brian, ella contó que es no vidente, que quiso ir a esa escuela porque el hermano va a esa escuela y quiere ser maestro mayor de obra. Entonces los movilizó de modo tal de permitirle que ellos... La mayoría de los docentes no han trabajado nunca con docentes o no videntes y cómo hacer justamente para facilitarles el camino y que él pueda llegar a cumplir su sueño. La escuela técnica produce soluciones, decía Verónica Alzú, y entonces cuando empezó a estudiar así, pero el primer problema fue que en los planos tenía las líneas torcidas. Entonces se preguntó de qué manera, lo analizó con el jefe de cátedra, Verónica, y decía que bueno, entonces le usó el rasti de sus hijas, justamente. El jefe del área armó paralelamente una planchuela que tenía el tamaño de una impresora 3D para hacer el tamaño de la hoja del plano, con perforaciones y marcas de distintas alturas de modo tal que él pudiera percibir justamente para el diseño de sus planos. Y bueno, la intención y finalmente lo lograron es incluir y terminó diciendo de Verónica Alzú justamente que necesitamos justamente financiamiento para esta y muchas otras cosas. Bueno, el texto, recordemos, ya lo hemos mencionado, propone un aumento de la inversión anual durante un plazo de 7 años desde un piso del 6% hasta alcanzar en 2030 el 8% del Producto Bruto Interno. Esta inversión estará destinada en un 6,5% del PBI a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5% a la educación universitaria, eso lo dice el texto del proyecto, que también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales de manera tal que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y el 40% por las referidas jurisdicciones. Esto fue el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo, y quien estuvo hablando respecto del tema es la Presidenta de la Comisión de Educación, la Diputada Osuna, y vamos a ver qué decía. Estamos dando inicio a una nueva reunión de la Comisión de Educación, y en particular con toda la alegría y la satisfacción de poder abordar un paso más en debates, intercambios, recepción de ideas sobre un tema crucial para la educación argentina, como es el financiamiento, el financiamiento de la educación. En virtud de eso, y teniendo presente que en la reunión anterior estuvo el Ministro de Educación, Jaime Persic, con prácticamente todo su equipo, es que hemos acordado con los distintos bloques, interbloques, que integran, que tienen representación en esta comisión, una sucesión de encuentros donde haya voces que desde su experiencia, su trayectoria, sus estudios, su producción sobre este tema, la educación en la República Argentina, nos puedan aportar. Esto fue un pequeño repaso del tratamiento en comisión. Arrancamos el martes con juicio político. El día miércoles tuvimos el tratamiento de presupuesto de Hacienda, el compresiniva, también la legislación general, el tema de alquileres, el tema de educación, con el tema del fortalecimiento de la educación en la República Argentina, y también el día miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, donde continuaron con el tratamiento de la posible reducción de la jornada laboral, un tema que se empieza a tratar en distintos países del mundo. Y escuchaba que Vanessa Sili decía que Argentina es uno de los pocos países que quedan que todavía no redujo la jornada laboral. Sí, justamente también habló del tema el titular de la CGT, Héctor Dail, él decía, puso el ejemplo de que México tiene 48 horas laborales, está tramitando la reducción, Chile 45 horas y ya la redujo, y los demás están en 40 horas como Francia, esa es la idea un poco. Y ese tema hoy, por ejemplo, en particular fue tratado en IDEA, el coloquio IDEA, y ahí justamente se escuchó la voz de Gerardo Martínez, que dijo que puso en duda que sea el momento para analizar esa cuestión. Así es, bueno, un tema que es muy interesante. Yo incluso hice una encuesta en mis redes sociales y puse jornada laboral, y dije que a ver la gente como para ir palpando un poco, a ver si están de acuerdo o no con el tema de la reducción de la jornada laboral, y ampliamente ganó el tema de la reducción, todo el mundo quiere que se reduzca la jornada laboral, así sea en días o así sea en horas, hay distintas formas de ir aplicándolo. Lo cierto es que también estuvo, no en la jornada del día miércoles, sino en la jornada de la semana pasada, estuvo presente la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien apoyó esta iniciativa, pero me parece que aportó a lo que es interesante que se empieza a hacer, pero de manera escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bajar de 48, en principio a 44, luego a 40 horas, siempre y cuando marcando un horizonte, con una previsibilidad, teniendo en cuenta a ver cómo se va a implementar, de acuerdo a la tarea, de acuerdo al rubro al cual se busca reducir la jornada laboral, porque también hay algo muy cierto que decía el diputado Martín Tetás, por ejemplo, las tareas de cuidado, ¿no? La idea es no afectar la productividad, la idea es justamente que al reducir las horas de trabajo, aumente la productividad, pero como decía Martín Tetás, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las tareas de cuidado? Por ejemplo, en particular. Cuando uno contrata, por ejemplo, a un enfermero, un enfermero para cuidar a una persona durante 8 horas, y la ley te dice, no, tenés que contratarla por 6 horas. Así que es un universo de temas que se va a seguir debatiendo exactamente, y bienvenido sea el debate. Llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias, nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días. Que tengan una buena jornada. Chau.